Versículos de la Biblia sobre la pobreza Mateo 19, 21 Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Filipenses 4, 12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Proverbios 31, 9 Levanta la voz, y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Proverbios 14, 23 Todo esfuerzo tiene sus recompensas, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Salmos 82, 3 Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido, háganles justicia. Romanos 8, 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Proverbios 22, 7 Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Segunda de Corintios 6, 10 Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Zacarías 7, 9 al 10 Así dice el Señor Todopoderoso Juzguen con verdadera justicia Muestren amor y compasión los unos por los otros No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres No maquinen el mal en su corazón, los unos contra los otros Primera de Samuel 2, 7 El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece Salmos 34, 6 Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias Proverbios 38 Aleja de mí la falsedad y la mentira No me des pobreza ni riquezas, sino sólo el pan de cada día Primera de Corintios 13, 3 Si reparto entre los pobres todo lo que poseo Y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor, nada gano con eso Lucas 4, 18 El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Isaías 61, 1 El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los corazones heridos Y proclamar liberación a los cautivos Y libertad a los prisioneros Proverbios 19, 22 De todo hombre se espera lealtad Más vale ser pobre que mentiroso Job 29, 12 al 13 Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo Y también al huérfano si no tenía quien lo ayudara Me bendecían los desahuciados Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas Proverbios 13, 8 Con su riqueza el rico pone a salvo su vida Pero al pobre no hay ni quien lo amenace Lucas 3, 11 El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna Les contestó Juan Y el que tiene comida debe hacer lo mismo Espero que esto haya sido de bendición para ustedes El día de hoy Todos estos versos hermosos que se encuentran en la Santa Palabra Espero que se encuentren muy bien Y que tengan un día maravilloso Bendiciones